El compromiso hoy en día que siento que ha asumido es visibilizar la voz de las mujeres. Nidia Monterrey es una joven activista, exiliada, comunicadora y madre de un bebé de tan solo unos meses de nacido. Y ahora comparte sus experiencias vividas con otros jóvenes y adultos sobre cómo las mujeres pueden vencer el machismo en diferentes áreas. Una de ellas es la política, un tema tan sensible en estos adversos tiempos. Hoy en día las mujeres jóvenes estamos resistiendo y con resistir no solo se trata de aguantar, aguantar todas las pesadumbres que pasamos, aguantar todas las necesidades del exilio. Con resistir me refiero a actuar, a hacer cambio. Nidia originaria de Blufill es parte del proyecto Mujeres por la Paz de la Fundación Oscar Arias, un espacio diseñado para jóvenes y adultos que están interesados en evidenciar cómo se vive la violencia en los espacios cotidianos y políticos. Para estos brindan charlas y talleres donde intercambian información para implementar una cultura sin machismo. A la mujer siempre si vos notas de lo único que se está hablando es o de su cuerpo o de cómo viste o de lo que anda haciendo, siempre sus cuerpos en terrenos de lucha no son sus ideas, no hablan sobre las propuestas, no quieren hablar de lo que la mujer sabe, de los conocimientos y el empoderamiento que tiene una mujer. Siempre la están invisibilizando a través del cuerpo. Somos Nicaragua, haciendo revolución. En la Nueva Nicaragua los cambios del rol de las mujeres en la política deben de tener un cambio fundamental y no repetir el protocolo que ha implementado la dictadura de no darles poder de tomar decisiones en sus cargos que les han asignado. En Nicaragua es cierto, tenemos una ley de 50 y 50, pero eso no es aplicable en la vida real. En la vida real solo estamos ahí o solo están ahí para cumplir esa cuota, pero en tomas de decisiones las mujeres no estamos ahí. Hoy vemos una asamblea nacional donde la mitad son mujeres, las ministras de gobierno, la mitad son mujeres, pero en realidad solo están para apretar botones y seguir órdenes de los caudillos en Nicaragua. En ese encuentro el mensaje de Nidia Monterrey fue claro, se tiene que escuchar su voz y sus demandas. Les informó Héctor Rosales.